Cabalgando sobre un rayo de sol La distancia cerca me parecerá Nada frenan la sublime ilusión De una noble ansiedad Cuando los latidos del corazón Sientas en las horas de tu soledad Piensa que otro corazón con amor Tu dolor llorará Cortando el viento Van a ti mis pensamientos Como el río va buscando a la mar Y la alondra el trigal Cortando el viento Vuelan nuestros pensamientos Consolándonos en la soledad De mi amor y tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!